muy buenas gente bienvenidos de nuevo a pokemon hair gold dual lock combate número 2 hermanos estoy aquí con mi gran compañero pokemon tv que tal compañero que tranza cabrones como andan pues nada hermanos aquí como veis lo bien que lucen nuestros pedazos de equipos pokemon con ese milotic da cosita es el y tribayer o le tribire como se diga ese pinche electivayer está listo para partirle todo el hocico ese mac mortal de mierda que me jodió la vez pasada pues nada hermanos ya sabemos con qué pokemon va a empezar así que nada bueno hermano que estamos listos así que yo voy a elegir ya mismo yo ya he elegido hermano ya elegiste sí 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 es que yo no sé ni con quién empezar verga verga qué hacemos qué hacemos que no la quiero cagar como la vez pasada ok 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 listo listo ok empiezo otra vez con ese puto pokemon de mierda que me jodió la vez pasada sí 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 y además hay ataques nuevos sorpresitas que no quise desvelar en el segundo gimnasio supongo que tiene algo bueno ese cabrón ay wey qué le hacemos qué le hacemos siento que va a tener un pinche es que fue la peor decisión haber empezado con porygon pero bueno cámbialo no pasa nada esta puta incertidumbre no sé ver si la vas a cagar al principio saca al magmortal tío o sea al magmortal no al al torterra qué chingados no lo vuelvo a hacer acuayet ok ok empezaste con esas estrategias con esas estrategias mierdas de tóxicos sí sí puto tóxico de mierda ok perfecto adiós 1-0 ok ya nos quitamos a la mierda de encima ese pinche magmortal tuvimos nuestra puta venganza ahí está a ver ok ok estamos pensando en lo que se puede venir ¿en serio? tengo unos putos nervios de perder aquí ahorita estoy así como que pensando para las putas posibilidades yo creo que vas a aventar el puto empoleon mist ball eso qué mierdas qué mierdas será mist ball se llama bola niebla esa madre ah bola neblina o bola neblina o bola niebla algo así sí bola neblina que yo creo que es especial pero recuerda que la habilidad de normalizar no sé por qué le quitó tanto si se supone que mi habilidad de normalizar todos los ataques los hace normales no sé si contra el equipo o es contra los míos no sé no tengo idea no no tus ataques se vuelven todos normales pero o sea por eso o sea porque le quitó demasiado al magmortal porque no esperaba que yo le hiciera daño con ese bola niebla sí porque eso tiene bastante potencia y como como lo haces normal y tú eres de tipo normal encima vas con estafa a favor ah ok ok vaya vaya y me dices que no entiendes dices que no entiendes y mi magmortal defensivamente no es que sea muy bueno además y yo es que estoy pensando en hacer algo estoy seguro que vas a sacar a alguien que tenga pinches ataques de lucha o algo así por el estilo no 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 tío por qué puto brelo ok ok ese mierda ok vamos a jugárnoslo aquí vamos a jugárnosla pum bueno veo que has hecho uff 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 ok magma storm lluvia ígnea vale ok púas tóxicas quien mierda de ataque ese puta madre neta como digo el pinche envenenamiento de mierda ahí está pum perfecto 2-0 bueno 2-1 2-1 porque ya me jodieron esas putas púas tóxicas no es que te he tirado tóxico eh primero tóxico ah ok entonces lo fallaste no 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 tóxico lo hacerte y luego te he tirado púas para los que vayan saliendo ahora perfecto ok vale ahora interesante a ver qué vas a sacar uff 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 ok ok es que creo que tu pinche lucario no me acuerdo quién tenía un mareda de tu equipo es que puta madre cual tenía un mareda bueno hermano si veis que tardamos mucho es que estoy leyendo los ataques ah si no no hay problema igual está chida está chida este pedo ok uff 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 ok Ok, ok Ah, es que esto Enciende Todos los putos conocimientos que puedas tener Le cambié el sprite, se me olvidó Cambiárselo del policía al pinche entrenador Un empoleon de mierda Ok Empoleon, ok Empoleon Ok, ok Ah, ok Estaba a punto de sacar a mi A mi Lucario también Hubiese estado guapo, tío ¿Lucario contra Lucario? Sí, tío Ok Me voy a rifar Es que ese empoleon está bien pinche rápido Uff No me digas que ese puto empoleon Tiene una habilidad parecida a la del slacking No Ah, es que Estaba leyendo los datos Del tuyo aquí poniendo el cursor Y dice que tiene Ah, es que no sé qué significa esa pinche palabra Puede tener torrente o puede tener ¿Cómo se llama? Torrente no No tengo idea de qué chingados tenga el wey Pero bueno La habilidad que tiene mi empoleon Es que hay más probabilidad de que te pegue crítico Oh, ok, ok Que se llama Joder, ahora no me acuerdo Afortunado creo que es o algo así Oh, no me acordaba que era inmune este cabrón ¿Lo que me has hecho? Pinche El de poción a la mierda No me acordaba Mierda, ok U-turn A ver qué saca Ah, puta madre A ver quién se envenena Está tensa la cosa, eh Es que este es el pedo O sea, ya no soltamos los Pokémon a los Sholos Ya estamos pensando en qué podemos hacerle Ah, puta madre Qué bueno que no se envenenó el pinche Lucario No, porque es acero Es lo bueno Ok, ok Puta, puta madre Ok, ok, listo Ah, tienes magnitud Vaya, vaya Sí, es lo que te he hecho a Lucario antes Uf, uf, uf Ok Vale Figa drenado ¡Pum! ¡Pum! Tenías avalancha, hijo de su puta madre No es avalancha No es avalancha, es avalancha Es Es tumbarrocas, ¿no? Algo así No, 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 no Es de tipo hielo Que te hace por cuatro De daño Hijo de su puta madre Ah, es que es avalancha Pero de nieve Ok Alud, Alud, Alud Que no me salía Alud Es el que tiene Uno de los Pokémones de Creo que se llama Turtonator, algo así Ah, puede ser Mi idea Ah, ok Ese torterra lo vas a tener que cambiar, eh De un golpe te lo fulmino Es que ese pinche torterra tiene Como cinco debilidades por dos el güey Y esta por cuatro Ok Mierda, ¿qué hacemos? ¿Qué mierda hacemos aquí? Es que ese güey No puedo confiarme Ok Ok, ok Shingasu, vámonos Estoy seguro que tienes un ataque Escondido por ahí Y No sé si dejar Que me lo mates O Ay, qué madre Creo que estamos hasta Sin menos ahora Que el episodio pasado De la pelea Sí, sí Bueno, yo parecida, eh Yo parecida Porque estoy leyendo mis ataques Yo también estoy así como que Puta madre ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Es que este bicho es potente, tío El puto Terminator, hermano El puto Terminator Ese puto Empolion de mierda Es que Pinches Pokémon OP Necesito así como que Tener más power en mis ataques Puta Esa magnitud de cuatro Tienes magnitud Adiós con el puto tóxico Hijo de su pinche madre ¿Tú qué me has hecho? Mierda Lo mismo que tú me acabas de hacer Es que tienes magnitud No me acordaba Pinche madre Ahí teníamos los ataques Ya O sea que Que Verga Esto se está poniendo apretado Tengo que tumbar a ese pinche Empolion Con el Terminator Antes de que muera Van a morir a la vez A la vez van a morir Si es que Lo tumbo con mi siguiente ataque Qué puta mierda Es que ese puto Empolion con la avalancha Me hizo mierda al torter Mira no Valió Verga Dragon Cloud Eso es garra dragón ¿No? Simón Esta es garra dragón Vale Vale Este Empolion Está aguantando un montón Tenía muy pocas Esperanzas en él Es que es un puto tank Ese pinche Empolion Ok Que puedas tener Tienes magnitud No creo que tengas ataques Ok Lo que tienes que hacer Es sacar uno Que sea más rápido Que el mío Y eso es fácil El pedo Ok My love Ok Ok Creo que con esa Debería de bastar Pinche madre No No lo mata Qué pinche pedo Tiene silla drenado Qué puta mierda Sí, sí Me vino O sea Todos los ataques Que tienes Me vino del primer momento Puta madre Ok Este solo ha prendido A luz Creo Es que es una putada Porque Todos los movimientos Que tienes Son críticos Contra los míos Claro No todos Pero la gran mayoría Ok Ok ¿Y tú qué me has hecho? Fish Beam ¿Eso qué es? Es este Psicohonda creo Psicohonda creo Psicohrayo 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 Ok Lo que pasa Que el psíquico Al acero Le hace poco daño Hermano Por eso Me has quitado Tampoco Ok Tú has temití A este No tiene ataques Buenos todavía A este Tienes que pegar Con eléctrico Con lucha Es que ya se viene La muerte Del segundo combate Porque todavía tienes Al puto Slaking Y tienes a Lucario ¿Tienes a todos A la mierda? Yo Slaking No lo voy a hacer Puta madre Ok Es que ese pinche Empolio No está bien Opel Cabrón Mira Tienes magnitud Que me jodió Al pinche Electivayer Y luego tienes Avalanche Que me jodió A Torterra Y luego tienes Gigadrenado Que me jodió Al pinche Milotic Es que estoy demasiado Roto Ese puto Empolio Y yo tenía pensado Encargarme Con el aerodáctil Al Electivayer Y al Milotic Y me lo estoy haciendo Con el puto Empolio Con el puto Empolio De mierda Es que si está cabrón Ese pinche Empolio Por cierto Con el Empolio Saco al Torterra No creo que tenga Pinches ataques Por 4 Y lo tienes Avalanche Que mtamán Si Si tío De todos modos Dale No te has fijado Pero Con tu Electivayer Has hecho magnitud 4 Y yo 8 Si Fue de la mierda Ese magnitud 4 De la mierda Yo nunca he visto Magnitud 4 Tío Siempre mínimo 5 Pero 4 Dije Mínimo Un magnitud 7 De perdida Y sale con la 4 Que la mierda Con un 5 Me matabas O con un 6 Me sacas un 4 Eso es como tirarme No sé Un puño de arena A la cara Si me estaba quejando El puto agua El capítulo pasado Ahí va Hostia Me estás esperando A mi No Madre mía Yo Diciendo Ojo eh Ok Puta madre Es que ese pinche En poli Nos va a hacer mierda A todos Tiene cigadrenado Avalancha No es que La puta magnitud Es Por 2 Con todos Los que tenemos Entonces Puta madre Es que no queda De otra Ok Puta madre Es que no tengo nada Contra este cabrón Otra magnitud Y se va a ir a la mierda El Inferno Depende cual sea Es que no tengo otro ataque Más cabrón Crítico De perdida a la mierda Ese pinche Perfecto A ver Con este tenías Humareda Luego tenías Ataque roca Y no sé qué más Vale Y yo con mi lucario Mi lucario Tengo Nada Es que quiero sacar A tu lucario Contra el mío ¿Sabes? Hay Puta madre Ese pinche Irodáctil Se viene Sí Ya sabía que se venía El mierda Sí Ok Ya viste en el capítulo anterior Bueno, hace unos capítulos Que me salió luego un Inferno Y te hubiese Hubiese molado Hubiese estado chingón Que lo hubieras atrapado Y dije No, no más Ya Ya vale Tira Los mismos pinches Pokémon Para pelear Ya El Irodáctil Es roca Volador ¿Verdad? Sí Roca volador Me afecta la lucha La lucha El eléctrico Roca hielo ¿No? Supongo también Y lo tiene más velocidad Que el mío Creo Puta madre Y lo vas a mandar El terremoto ¿Lo puedo pinche oler? Sí, sí Huelelo Aquí me pone Aerodáctil Will use Airquake Sí Tiene Creo que tiene Airquake Y lo tiene Placaje eléctrico El mierda Sí Este ¿Qué más tenía este cabrón? Testarazo Y respiro Uf Y lo respiro Es mal pinche favor Ok Estamos jodidos No Es que el Airquake Me va a hacer mierda Antes de que me hace algún ataque Sí Sí Va a subir más rápido Así que Sí Ya se fue a la mierda El Airquake Y se fue a la mierda Puta madre Es que chingada madre Sí Sí Y luego Con mi pinche Lucario El Lucario Lo tenías El Airquake Me va a hacer mierda Lo tenías a tope de vida Tu Lucario No Hostia puta No Es que el pedo Es que aunque me lo haga con O sea que tenga mucha vida Tienes Airquake Y con ese va a valer madre Sí Ese es el problema Te mato con cualquiera de los ataques Es que es demasiado Imposible ganarte A este punto Ya llegados Con ese puto Slag Y luego el otro Lucario Sí Sí Entonces Vamos a morir con honor Otra vez Dale hermano Este mato Puta madre Te dije Lucario contra Lucario Hermano Puta madre Ok ¿Quieres hacerlo Un poco más este? Sí pero poco Es neto Cuando aprendí Ese puto ataque De mierda Este desde el principio Además si lo has dicho tú ¿Con cuál tenías También un Mareda Con Lucario Me has dicho antes? Tenía No Con este Inferno Tengo un Mareda también Pero es que pedo O sea nunca Pensé que Lucario Fuera a prender Un Mareda Por Por pinche Nivel No no Ok Pero por nivel Oye es que están Rotísimos los ataques Que han aprendido Los tuyos Puta madre Es imposible Hacerles algo Mi Lucario no era Desde el principio Un Mareda No me acuerdo Es que pinche madre Verga Es que Sempollion Tiene buenos ataques También Sí Es un equipazo Hermano Es un equipazo Está Está demasiado P Sí Porque mira Mi pinche Electivire Tiene magnitud Tiene bomba lodo Supersónico Y tiene garra dragón Que era lo más OP Que tenía ahorita Ya Dije La pinche garra dragón Lo uso en caso De que tenga que tumbar Alguien que no sea Del tipo Que esperaba Pero el puto Empolion de mierda Sabes cuál es la clave Que Que yo Estos Pokémon potentes Los he cogido A nivel 2 3 4 Y hasta el 17 Han aprendido Un montón de ataques Fíjate porque Yo estuve Por ejemplo El Electivire También lo agarré Como al Al 7 Tú al 10 O al 10 No me acuerdo Y lo más aprendió Un ataque Cuando lo llevé Hasta el 17 Que fue el agarra dragón Fue lo único Que aprendió Sí Ya Shinga Que pinche pedo Porque no aprenden Ataques buenos A ti te está pasando Como a mi Slaking Mi Slaking No está aprendiendo Nada Nada que le sirva Pero tampoco Le hace falta Tiene puño de drenaje Y ya está Porque mira El pinche Lucario Lo único que aprendió Fue el Bueno y eso Porque yo se lo enseñé De una MT Fue el U-Turn Ah no U-Turn Dije Ese lo uso Para pasarme estadísticas Pero le quité El pinche Reserva Sí Se lo quité a la mierda Y dije Que pendejo Porque con reserva Si me hubiera bulkeado Y luego lo usara Con el U-Turn Se pasan todas las estadísticas Al siguiente Pokémon No Con el U-Turn No eh O con cual era Creo que con el U-Turn No 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 Con el U-Turn Si da y vuelta Que tú pegas Y te vuelves a la Poké Ball Pero Pero creo que Cuando te bulkeas Cuando usas ese U-Turn Se pasan todas las estadísticas Al siguiente Creo Eso es Con un ataque Y se llama Relevo Ah tienes razón Relevo Tienes razón Con el U-Turn No Con el U-Turn Lo que Lo que dejas Ahí en el campo Se queda en el campo Ah ok ok Entonces eso sería Con relevo Otro tipo de ataques ¿No? Si Verga Es que puta madre Pinche madre Valió Verga Otra vez Pero bueno Es que está Demasi Es que ese pinche Empolion Me hizo mierda Si no hubieras tenido Al Empolion Hubieras todo un poco Más reñido Si tío Ey Y yo no pensaba nada Porque Yo al Empolion Lo he tirado ahí Como para decir Le pego un par De viajes Y que muera Pero luego Pero luego es que No lo matabas Tío Oh es que Ese pinche Dije con Electivire Lo va a hacer mierda Una magnitud De capo de rosa Y lo va a hacer mierda Y me saca la puta Magnitud de 4 Si tío Ay cabrones Pero bueno Supongo que Hay que despedir El episodio Creo que ya llevamos 27 minutos No tengo ni idea No tengo el tiempo Así que Ok Despide Bueno pues Eso fue todo chicos Nos volvieron a chingar Otra vez Ese puto Empolion De mierda Que está bien OP Tiene ataques Bien cabrones Como ya los estuvimos viendo Tiene magnitud Avalanche y gigadrenado Que fueron super pinches Efectivos por 2 Y por 4 Con el torterra Y esa avalancha Pero bueno Pues vamos a tener Que seguir progresando No podemos seguir perdiendo Todas las batallas Ahorita llevamos 2-0 Y ya es una puta vergüenza Pero bueno Vamos a prepararnos Ahora si para el tercero Que ahora si se viene Eso de remover el Pokémon Más OP Entonces ahora si Va a doler mucho más Esta madre Y espero que les haya gustado Chicos Un placer Haber peleado otra vez Con Mao No sé si nos tenga Algo que decir ahorita Para despedir el episodio Bueno hermano Que ha sido un placer Que siento Tengo un equipo Así tan potente De momento Pero que Todo se andará Y habrá Victorias y derrotas Para todos Eso seguro Esperemos Porque no me quiero ir Con un pinche 3-0 Otra vez En el siguiente En el siguiente showdown Pero bueno chicos Quédense Ahí pendientes Para todos los episodios Que seguimos teniendo Esto se Se estrena el lunes Y ya el martes Seguimos después de Ah no Creo que el martes Es la batalla de gimnasio En mi canal Supongo que la de Mao también Pero suscríbanse Por favor cabrones Pasen al canal de Mao También él va a postear este video Denle un pedazo de like Un pedazo de pinche suscripción Por favor Y nos vemos A la próxima cabrones Y eso es todo hermanos Aquí terminamos La batalla número 2 El combate 2 De este showdown Y nada hermanos Un placer haber Combatió Con mi hermano Pokémon TV 92 El cual Su canal está abajo En la descripción Y os agradecería Muchísimo Que os paséis A suscribiros Comentad en todos Sus vídeos Que es un tío Muy grande Con un gran contenido Y Y que os lo vais a pasar Muy bien Si seguís sus vídeos Así que nada hermanos Poco de decir Que al final Pues eso Tengo mejor equipo Soy consciente Y Y ya veremos Las siguientes batallas Ya a partir de la tercera Vamos a Vamos a perder ya Un oponente De nuestro equipo Aquel que pierda Así que No sé No sé Va a estar Interesante Cuanto menos Así que nada Un placer Como he dicho Combatir Con mi hermano Pokémon Felicitarlo Que salvo un par De De problemillas Que ha tenido ahí Que de mala suerte Con la magnitud Y que al final Pues su equipo Está capturando Ahora A Pokémon Muy tochos Los míos Son capturados Desde el episodio 1 Como quien dice Y van aprendiendo Ataques Potentes Así que bueno Cuando ya estemos Al nivel 40 O lo que sea Que han aprendido Bastantes Ataques Los suyos Pues Tendré un problema Así que nada Un saludito enorme Espero que os haya gustado Le deis like O suscribáis Y nos veremos En el siguiente con más Un saludito enorme Y chao Chao No Un saludito enorme Gracias.